Desde las 8 de la mañana, alcalde de Arauca y su equipo de trabajo le rindieron cuentas a la comunidad sobre la ejecución de los recursos del año 2010. El ejercicio que estuvo acompañado de varios sectores de la comunidad permitió conocer cómo recibió la administración municipal y el papel que jugaron las inversiones para el desarrollo de la región. Un balance positivo, mire que además de no tener una gran cantidad de personas, sí cada uno está representando a su gremio, representando a cada uno de los sectores y me alegra que se interesen por esto. Ojalá podamos hacerle eco a la mayor cantidad de personas de qué ocurrió con los recursos del año inmediatamente anterior. Este informe que es necesario para que la gente realmente sepa qué se hizo en la vigencia 2011. El auditorio Fernando Morales Esguerra de la Ciudad de la Universitaria de la ESAT quedó pequeño. La participación de la comunidad se hizo extendida. Entre uno de los temas que llamó poderosamente la atención fue el porcentaje de ejecución del plan de desarrollo de la antigua administración y los hechos que llevaron a que esto se presentara. Tenemos que reconocer que el porcentaje es muy bajo, pero como decía yo, no podemos analizar la cifra fría, sino analizar el entorno de lo que ocurrió. En un término de cuatro años hubo tres alcaldes, la inestabilidad política, la falta de compromiso también de la gente, la inestabilidad política en el Consejo Municipal, las malas relaciones entre mandatario y Consejo Municipal, fue lo que llevó a que tan solo ese porcentaje se diera. Para el alcalde, el hecho de que los araucanos conozcan en qué se invirtieron los recursos, da transparencia a lo que se piensa hacer, pues tienen un conocimiento claro de lo que falta por ejecutar. Sin embargo, la demodificación de la ley de regalías mantiene en vilo dichas inversiones. Más que aspectos negativos es como llamar la conciencia de las personas que nos interesemos mucho más por nosotros mismos. Les decía yo, la administración debe ser una sola. Hay dos actores, que es la administración y la ciudadanía, para la cual nosotros trabajamos. Pero también debemos llamar la atención de que cumplamos un poco más con nuestras obligaciones, de que tributemos un poco más, de que cumplamos con nuestras responsabilidades y de que seamos solidarios con nosotros mismos los araucanos. CNS Noticias, Arauca, está informada. CNS Noticias, Arauca, está informada.